1, 2, 3, 4 buenas tardes tu nombre por favor para que te conozca la audiencia hola que tal yo soy Miss Ambar hola Miss Ambar fuiste la primera y la que inauguraste este festival que es de su primer año y esperemos que tenga muy buena vibra para el próximo año y haya mas no entonces que chido es como la madrina si yo inaugure abri este primer festival periferia y pues creo que va a quedar para la posteridad oye que chido oye eres de ¿tienes acento de donde eres? de Hermosillo Sonora saludos de Hermosillo carnes los extraños saludos a toda la banda de amigos de por allá oye este festival vienes tu Charles viene nunca jamás osea Sonora presente no? si Sonora el Beto Schwang nos invitó Shilo Entertainment oye tu mood para la gente que no sepa por donde andas yo te oye muy mientras estaba armando todo esto se oye muy bonito es como es muy difícil preguntar al artista que eres no pues es que yo soy musica pero estas entre rap entre como andas? pues realmente siento que la musica ahorita es una fusión de todo la neta osea pero pues mis raíces son del R&B osea del soul, R&B, pop y de repente pues empece a hacer musica sobre beats de raperos entonces fue como que creandose ahí un estilo jaja jaja en todas las redes sociales te podemos encontrar obviamente cual es la que mas usas? instagram? facebook? o cual? como te encontramos para seguirte? la verdad ahí te va es la primera vez que te escucho que te veo me encantó tu outfit esta increible si te esperaste lo lograste esta bien chido las botas todo, esta bien chido todo tu outfit cuéntame pues yo uso mas instagram la neta estoy como ms.ambarse y toda mi musica esta en spotify en tiktok, en youtube en facebook tambien te vas a quedar a todo lo que hagas del festival o ya te vas o vas a ver a otros artistas o que? pues me va a quedar un ratito pero tambien voy a cantar mas tarde soy corista de charles santo entonces este pues ahí vamos a estar cantando con el tambien me quiero comentar que no fue secreto tu estabas en eso perdimos el miedo te voy a continuar te prometo iba a esperar pero me senté que te amé que en mi nunca confiaste yo no me contigo para que suplico si no te importa como te lo explico no te necesito ahora algo mas que quieres agregar fuiste la madrina la primera que abrió este festival algo mas que quieres agregar? nada pues nada que muchas gracias por venir gracias a las personas que estuvieron ahí que éramos pocos pero muy contenta porque estaban cantando mis canciones y eso siempre lo voy a recordar gracias a ti, eso es un buen artista puede tocar para una persona o para mil y eso es chido gracias ella fue la primera la madrina y un saludo Ultra MX chido gracias gracias